Buenos días, Mercedes Lucero, conocida como la leona del folclor, amiga muy cercana de Muñequita Milly, se encuentra con nosotros, buenos días. Doctor David Ruiz está con nosotros y quisiera empezar preguntándote, Mercedes, algo que está trascendiendo mucho en redes sociales. ¿Y es verdad que Muñequita Milly recibía mucho bullying por su peso en los escenarios, en los conciertos, a través de sus redes sociales? Sí, efectivamente, eso fue a raíz de que tuvo a su bebé, era algo normal, era lógico que como mamá se iba a aumentar un poco de peso, pero la gente y el público no siempre lo ve así. Entonces, Milly era joven, siempre ha estado ante cámaras bien arreglada, entonces el público no ha sabido medir sus comentarios. Entonces, yo siento que ella se ha dejado también llevar por lo que también el público le decía, ¿no? Por las redes sociales. Lamentablemente así es, así es. Cuánto dolor, ¿a dónde podemos llegar? No solo es el público. Hay gente en televisión que se dedica todos los días a decir que alguien es tal por cual por subir de peso. No solo es el público. Hemos normalizado que en cualquier programa de televisión se nos diga que estamos mal, pésimo por subir de peso. Pero ese es otro tema que ojalá también las autoridades algún día regulen, porque no es solo el público. Pero por favor, te doy el pésame, por supuesto, sé que querías muchísimo a Muñequita Milly. Quiero saber, ella como mejor amiga tuya te comentó, ¿cómo nació esta idea de operarse y por qué con ese cirujano plástico? No. Quién sabía, quién sabía si era su mamá y bueno, una de sus también amigas acá de una familia que ella quiere mucho, ella sabía, ¿no? Nunca te comentó, quiero operarme con el doctor Fon como para que alguien le diga, ese doctor tiene múltiples denuncias. ¿No supiste que se iba a operar con él como para prevenirla? No, no, ella era bien reservada y creo que todas las personas que la conocemos muy cerca, ella era bien reservada, era perfil bajo, no de meterse en problemas, nunca comentaba casi sus cosas personales. Entonces, podemos ser muy amigas, pero nunca ella expresaba mucho lo que iba a hacer, ¿no? Como toda persona creo, de repente habrá querido mejorar. Habrá querido mejorar, por supuesto, Mercedes. Mercedes, cuando estaba malita con los dolores, ¿qué te mencionaba? Tengo entendido y he escuchado por voz de su hermana, me parece, decir que su gran preocupación era su bebé de un año y cuatro meses y que ella estaba luchando y aferrándose a la vida. ¿Pudiste hablar con ella y si fue así, qué te dijo? Bueno, yo llego ya cuando ella ya muerta. Converso con su mamá y su mamá me dice a mí, Mercedes, mi hija ha sufrido, Mili ha rogado casi de rodillas, pidiéndole al personal del doctor para que le puedan atender y diciendo, sálvenme. Esas fueron sus palabras a su mamá. Sálvenme, decía, doctor David Ruiz, permíteme Mercedes que está aquí. Cuando tenemos a una persona suplicando ayuda, suplicando que la salven, ¿qué tuvo que pasar con el entorno del doctor Fon, con él directamente para no hacer caso a estas súplicas? No, lo primero que la familia debió haber buscado es otro equipo médico para que busque una opinión alterna. Se llama una auditoría o una segunda opinión médica, ¿verdad? Que no se hace, desgraciadamente, doctor. No, pues, si yo... Han debido trasladarle a una clínica, ¿verdad? A otro lugar. A entrar a UCI, pero no... Por supuesto, porque estaba quejándose... Y no al hermano, que obviamente va a estar... Va a cubrirlo. Va a cubrirlo. De alguna manera. Sí. Pero a lo que voy es que, desgraciadamente, las víctimas, doctor, hacen lo que ha hecho Muñequita Mili, porque la diseñadora Cintia Vigil, después de que el doctor Fon le pone biopolímeros que han puesto en riesgo su vida, regresa a operarse nueve veces más con él. Es decir, entonces, ¿qué pasa en este momento con la víctima? ¿Qué pasa con la persona afectada? Digo yo, ¿qué tendría que hacer? Inmediatamente buscar a otro doctor, irse de emergencia. Mira, lo que yo veo es esto. A veces tengo pacientes que vienen, que se han operado y algo les pasa y están mal y me buscan. Yo les tomo una placa tomográfica y les digo, si están mal, no te desesperes, se puede hacer, tranquilízate, tiene solución, bájale la angustia, pues en seis meses se arregla. A veces pasa que hay crisis, crisis quiere decir como de vida, ¿no? En este caso ya suplicaba que la salven. El dolor era insoportable, ¿verdad, Mercedes? Increíble. Ella se quejaba y cuando su mamá le entraba a reclamar al personal de servicio decía, por favor, mi hija está sufriendo, mi hija le está doliendo. Y ellos normalizaban el dolor, decían que era normal el dolor, que ya se le iba a pasar y que tenía que tomar su medicina, pero no, no era así. Desde el inicio ella ya sentía dolores en el estómago, adentro, internamente. Entonces yo pienso que sí, como ya estaba perforado el intestino, era lógico que nunca iba a calmar esos dolores. Y ya la infección ya estaba. Mercedes, ¿cuándo hablaste con ella por última vez? Yo hablé con ella el año pasado, justamente cuando yo, en realidad, nosotras, por el tema música, siempre a veces, ¿no? Yo tengo a mi familia, ella tiene familia y cuando nos encontramos, digamos, coincidimos en un lugar, ahí nos saludamos, hola, ¿no? Y las verdaderas amistades yo creo que están en los peores momentos. Y ella me escribió cuando yo tuve un problema muy fuerte, me escribió y me dijo, Meche, estoy contigo, mi soledad contigo y te quiero mucho, cuídate bastante, por favor. Entonces yo recordé todo esto y cómo no podía estar yo en este momento que estaba pasando también toda la familia esta situación. Yo que vivo acá en Lima. ¿Tú has hablado en los últimos días de vida que tuvo, muñequita Mili, hablaste con tu amiga sobre estos dolores? No, 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 como le dije, yo ya me entero, cuando ella ya fallece yo me entero, está ahí justamente que yo voy a la clínica, porque no solamente sé yo, sino todas las personas que conocemos, a la mamá de Mili, al papá de Mili, sabemos que son personas muy humildes, sabemos que no son de hablar y expresar, entonces fue ahí donde yo dije, no, pues están solos acá, tengo que ir, así como ellos han estado conmigo en mi peor momento, ¿por qué yo no estar con ellos? Te felicito por eso, Mercedes, doctor. Lo que cuenta Mercedes es que el doctor le daba pastillas para calmar y ocultar el verdadero dolor. Entonces eso realmente es preocupante, porque por eso no se daban cuenta que el intestino... Obviamente posterga un poco, tapando, es como cuando un niño tiene fiebre, lo que la madre en su pequeña preocupación, lo que le importa es la fiebre, lo que yo le digo, oye, quítale panadón, no le des nada para la fiebre, no le des... No ocultas el dolor. No, ocultas el dolor y ocultas la fiebre, vemos lo que hay en el fondo, y es importante no tapar un signo importante, ¿no? Doctor David, a mí lo que me llama la atención tremendamente es, discúlpenme, lo voy a decir con sus letras claras como corresponde, porque tiene que primordiar la salud de las personas. ¿Cómo atendía en una clínica el doctor Fon que no tenía permiso para operar? Que alguien nos explique. Era una clínica, era un consultorio de otorrino. No, eso es un problema de la municipalidad. Exacto. Eso es una corrupción municipal, porque hay un tremendo letrero. Quizás ahora las autoridades van a decir que no se enteraron tampoco porque no ven los medios, porque han dicho las autoridades que no ven los programas de televisión, que si algo se denuncia en noticieros, en programas, en magazines, ellos no hacen caso a que la fiscalía no abra oficio. Un momentito, tremenda construcción que tenga, dicen, relicencia de consultorio, un consultorio así, y que digan que así nomás era, y eso es un consultorio. No, imposible, imposible. Aquí hay muchísimos responsables y definitivamente no más, muñequita mil. Porque ese tipo de colegas no nos representan, por eso los médicos del país. No nos representan. Hace daño a todos los cirujanos plásticos del país, les hace daño, porque la gente ya agarra miedo, la gente retrocede, por supuesto, piensa que por uno justo paga por pecadores, y hay muy buenos profesionales en nuestro país. Pero es lo que pasa, también es responsable el colegio médico, porque habían ahí ya denuncias y no hicieron nada. Dejaron que el doctor Fong siga operando teniendo denuncias. ¿Y qué decían? No, es que tiene que seguir la investigación. La investigación puede durar hasta años y el hombre sigue matando y sigue haciendo daño. Compañeras, totalmente de acuerdo. Acá hay muchísimos responsables, empezando por la municipalidad, terminando por el colegio de abogados, en fin, y todos los que resulten responsables tendrán que dar la cara y responder los cuestionamientos. Sin embargo, no van a creer lo que les voy a contar en este momento. Mucha atención, cuando creíamos que ya habíamos escuchado todo acerca de este caso del fallecimiento de Muñequita Millie con el doctor a manos del doctor Fong. Es verdad, te quiero preguntar, Mercedes, que cuando se entrega la necropsia a la familia, se entrega la necropsia, aparece una persona allegada, cercana al doctor Fong, queriendo negociar. Tienes información, esto es verdad. Por favor, no me respondas hasta que veamos lo que hemos preparado nosotros. Un infiltrado, al parecer, se mete a... Inaudito. Inaudito. No, es terrible. Tomando fotos. Y le quedan en saludando familiares. Miren lo que ha pasado. Increíble. El deceso de la muñequita Millie por una supuesta negligencia médica realizada por el doctor Víctor Fong sigue causando indignación. Y es que tras pasar por exámenes de necropsia en la morgue central de Lima, se pudo saber cuál habría sido la causa del deceso de la cantante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!